Muy buenas a todos comandantes, ¿cómo están? Un placer como siempre estar con ustedes, vení que te cuento. En el video del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que acontece con una de las flamantes características que ha llegado con el parche 3.17, me refiero a los gadgets de minería, así que si sos minero presta mucha atención a este video porque te va a resultar seguramente muy interesante, si no sos minero bueno, te invito a que los pruebes porque realmente es una puerta que se abre a otras mecánicas con esta especie de minijuegos que traen estos gadgets así que presta atención, miralo y como siempre te invito a que lo veamos juntos, ¿qué te parece? ¡Vamos! ¡Dale! Una de las novedades que trajo el parche 3.17 tuvo que ver directamente con la minería, una mecánica que viene desarrollándose desde hace ya mucho tiempo y no para de recibir actualizaciones y mejoras ofreciéndole al jugador más oportunidades en dicho rol sumado a una mayor inmersión. Esta novedad que trajo el parche 3.17 para dicha mecánica han sido los gadgets de minería que se suman a otros ítems que pueden utilizar los mineros para hacer de su jornada algo más grata y sencilla llegando al fin del día con más créditos sin realizar un gran esfuerzo. Estos flamantes gadgets pueden ser combinados entre sí y además realizar efectivas combinaciones con los ya conocidos consumibles al igual que los diversos lásers de minería. En total son 6 y cada uno está pensado para trabajar de manera particular sobre las rocas a minar e incluso actuando de mejor manera con un mineral u otro. Los vas a encontrar en diferentes estaciones o locaciones con valores que van a rondar los 11.000 créditos hasta 30.000 aproximadamente. Tranquilo, yo sé que te parece costoso el tener que comprar uno de ellos cada vez que vayas a minar, te entiendo, pero no te preocupes porque vas a poder reutilizarlos cada vez que termines tu operación de minería. Lógicamente que si tu pulso no está en su día y la roca explota, bueno, dicha explosión se llevará también este dispositivo quedando inutilizado. Su utilización es bastante sencilla, basta con equiparlo en la mano y manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse frente a la roca que queremos colocarlo, bueno, se situará de forma automática en diversas posiciones las cuales podemos ir moviendo hasta quedar conformes. Una vez hecho esto, bueno, bastará solo con soltar el botón del mouse y el aparato se situará solo sobre la roca por lo que llegará ahora el momento de calibrarlo para que empiece a cumplir su función. Debemos tener en cuenta que para lograr dicha activación debe alcanzar un porcentaje de al menos 90% que lo vamos a ver a la derecha del dispositivo. Para llegar a este valor, bueno, vas a tener que tocar diversos modificadores que verás en la parte inferior. Luego de hacer esta especie de minijuego con las barras deslizantes y alcanzar este 90% o más, vas a poder cliquear en el botón que activa el dispositivo. Los hatchets, como te dije antes, son 6 en total. Voremax, Okunis, Optimax, Savir, Stalwart y por último el Wild Shift. Cada uno con características diferentes al otro, beneficiándote en algunas y dificultando la operación minera en otras. Por ejemplo, el caso de Voremax va a reducir drásticamente la resistencia de la roca que querramos minar, pero tendremos una carga óptima reducida al 50% y una sobrecarga también del 50%. Aunque tiene sus contras, bueno, sería un buen gadget para trabajar con rocas que contengan cuantanium, por ejemplo, si estamos en una Prospector. Otro ejemplo podría ser el Stalwart, el cual haría que las operaciones sean mucho más rápidas, reduciendo la resistencia en un 30%, aumentando la carga óptima en un 100%, pero la inestabilidad aumentaría en un 15% y la sobrecarga en un 200%, lo que haría que ante un mínimo error toda la operación pueda salir mal. Ahora veamos un ejemplo acerca de cómo funcionan estos gadgets. Tenemos una roca con una masa de 8400, una inestabilidad de 2.59 y una resistencia de 0.24. Esto no sería muy prometedor si nos encontramos en una Prospector, como se puede ver en la imagen. Ahora bien, equipamos el gadget Voremax, el cual, entre sus virtudes, va a reducir la resistencia de la roca, permitiendo así romperla aún si estamos con un láser de stock en la Prospector. Vemos que al empezar el proceso de fractura con un nuevo escaneo, se visualiza que la resistencia ha bajado de forma considerable. El gadget que colocamos se va a mantener activo hasta el final del proceso de fracturación, por ello vamos a ver la luz verde que titila. Ya con la roca rota, el gadget pasa a tener un color rojo, entonces en ese punto podemos tomarlo nuevamente para colocarlo en otra roca, o si no es necesario, guardarlo en nuestro inventario y de esa forma utilizarlo más adelante en otra operación de minado. Como te dije al principio del video, estos gadgets facilitan mucho el trabajo al minero. Antes parecía imposible con una sencilla Prospector poder romper este tipo de rocas y uno tenía que apelar a una mole, por ejemplo, u otra Prospector que sirva de refuerzo para que la operación acabe siendo un verdadero éxito. Ahora con esto dicho, te digo, hoy no sucede tanto, es verdad, pero el día de mañana lo ideal sería ir con alguien que te ayude en este aspecto porque imagina vos que salís de la Prospector a colocar este aparato y de repente te encontrás con un pirata quedando totalmente expuesto, pudiendo no solo perder la nave sino también la vida del personaje perdiendo así todo tu inventario incluido lo que ya tenías minado. Realmente el uso de estos aparatitos es muy sencillo y te invito a que los pruebes, aun cuando lo tuyo no sea la minería porque esto, bueno, es solo una muestra de lo que puede depararle a otras mecánicas como el hacking, por ejemplo, donde con un aparato similar quizás debas colocarlo en la puerta de la nave que quieras abrir y hacer esta especie de minijuego que te permita tener esa mecánica que te gusta más avanzada a medida que pasa el tiempo. Ahora contame si sos minero, si tenés una Prospector o una mole, si probaste estos gadgets que te parecen y en caso que no seas minero, ¿qué mecánica te entusiasma más en Star Citizen? Déjame tu comentario que como siempre es más que bienvenido. No quiero terminar este video sin agradecer a quienes ayudan al canal convirtiéndose en miembros como también a todos aquellos que colaboran tan solo compartiendo esos pocos minutos que dura el video dejando luego su opinión que como siempre digo, bueno, resulta ser muy pero muy importante. Así que agradecimiento a todos. Bueno genios, hasta acá el video del día de hoy. Como siempre les digo, espero que les haya servido, gustado y sobre todo informado. Ya saben que debe ser así, obviamente, si pueden dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal, también pueden compartirlo porque no y si no estás suscripto o suscripta, bueno, dale, que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal, recuerda que podés seguirme en Twitch. Te invito también a que pases por Discord donde, bueno, salen partidas muy entretenidas de Star Citizen y de otros juegos. Así que sin más nos vamos, como siempre, deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes, tripulación, si salen al verso, obviamente además de legales, ponen seguros. Adiós. Adiós.